Durante el ataque más de 50 personas resultaron heridas, todos fueron víctimas de una camioneta que atropelló a más de un centenar de personas en la zona turística de la Rambla, un lugar repleto de mercados, tiendas y restaurantes que por año es visitado por miles de personas de todo el mundo. En España es verano por lo que el flujo de visitantes es mayor que en cualquier otra época del año. Al principio no se tenía claro el origen ni las razones de este incidente, sin embargo las autoridades de Barcelona han confirmado que se trató de un acto terrorista. La policía de Cataluña confirmó la detención de al menos uno de los atacantes. En las redes sociales, en especial Twitter, se vio como los usuarios se unieron al movimiento de publicar imágenes, videos o GIFs de gatos, en vez de imágenes del atentado o de las acciones llevadas a cabo por la policía. Esta iniciativa nació en Bélgica después que la policía de Bruselas pidiera a los ciudadanos y periodistas no difundir imágenes durante los ataques terroristas que dieran información valiosa a los atacantes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, condenó los hechos y afirmó que las agencias de inteligencia de su país están listas para ayudar.